Ay, mi vida Han vuelto los amores a mi vida Han vuelto los amores a mi alma Mi vida se encontraba en agonía Por fin hoy pude conseguir la calma Gracias te doy a ti por estar junto a mi Gracias te doy mi vida por darme tus besos Por hacerme feliz cuando sentí a morir Muchas gracias te doy por cumplirme mis sueños Y en esta soledad Hoy ya no quiero estar Hoy me encuentro feliz Porque estoy junto a ti Contento es que me encuentro yo ahora De tenerte aquí a mi lado Y es que no veía la hora De tenerte aquí en mis brazos Gracias te doy a ti por estar junto a mi Gracias te doy mi vida por darme tus besos Por hacerme feliz cuando sentí a morir Muchas gracias te doy por cumplirme mis sueños Gracias te doy a ti por estar junto a mi Gracias te doy mi vida por darme tus besos Por hacerme feliz cuando sentí a morir Muchas gracias te doy por cumplirme mis sueños Guillo Escalante y Marquito Cepeda Mi vida se convierte en alegría Hoy siento que no se convierte en alegría Hoy siento que ya nada me hace falta Gracias le doy a Dios por esta vida Y hoy a ti también te doy las gracias Gracias te doy a ti por estar junto a mi Gracias te doy mi vida por darme tus besos Por hacerme feliz cuando sentí a morir Muchas gracias te doy por cumplirme mis sueños Y en esta soledad Hoy ya no quiero estar Hoy me encuentro feliz Porque estoy junto a ti Contento es que me encuentro yo ahora De tenerte aquí a mi lado Y es que no veía la hora De tenerte aquí en mis brazos Gracias te doy a ti por estar junto a mi Gracias te doy mi vida por darme tus besos Por hacerme feliz cuando sentí a morir Muchas gracias te doy por cumplirme mis sueños Gracias te doy a ti por estar junto a mi Gracias te doy mi vida por darme tus besos Por hacerme feliz cuando sentí a morir Muchas gracias te doy por cumplirme mis sueños Gracias te doy a ti por estar junto a mi, gracias te doy mi vida por darme tus besos, por hacerme feliz cuando sentí a morir. Muchas gracias te doy por cumplirme mis sueños, gracias te doy a ti por estar junto a mi, gracias te doy mi vida por darme tus besos, por hacerme feliz cuando sentí a morir. Gracias te doy.